Comunicado al pueblo de Santa Cruz Naranjo, Comité Cívico del Tomate. A los vecinos de Santa Cruz Naranjo, por este medio exponemos. Agradecemos a todos los vecinos que dominaron su apoyo incondicional en el desarrollo de la campaña política que realizamos como Comité Cívico del Tomate, así como la confianza que depositaron en nuestro proyecto al habernos premiado con su voto, el recién pasado domingo 6 de septiembre. Segundo, que rechazamos rotundamente los señalamientos infundados y malintencionados que se han dado por la dirigencia municipal del Partido Patriota al querer responsabilizar de las manifestaciones y disturbios desarrollados en nuestro municipio a la dirigencia del Comité Cívico del Tomate. Tercero, a la población de Santa Cruz Naranjo en general y en especial a nuestros seguidores les pedimos que no se presten a la manipulación que se ha dado para participar en los disturbios que se han desarrollado hoy, ya que la dirigencia del Comité Cívico, respetuosos del Estado de Derecho, estamos tomando las acciones legales necesarias y responsables para esclarecer los hechos que se desarrollaron durante el evento electoral. Cuarto, a nuestros seguidores y simpatizantes les decimos que no se sientan derrotados, ya que los resultados de las elecciones recién pasadas demuestran lo que un grupo bien organizado y con objetivos claros es capaz de lograr en tan corto tiempo, demostrando que cuando los pocos recursos se utilizan eficientemente y las personas correctas se unen, somos capaces de lograr grandes cosas en la vida. Asimismo, hacemos de su conocimiento que le estaremos informando en el momento que tengamos las respuestas a los recursos legales que hemos interpuesto ante las instancias correspondientes. Quinto, con lo manifestado anteriormente les decimos a nuestros simpatizantes que no les hemos abandonado si no estamos haciendo lo que legalmente procede dentro del marco legal. Muchas gracias pueblo de Santa Cruz Naranjo, que Dios los bendiga.